La Cruz Roja Seccional Córdoba llegó hasta Montelíbano para ofrecer brigadas de salud en diferentes sectores de ese municipio. Se han ofrecido los servicios de medicina general y vacunación, entre otros. Estamos acá haciendo el cierre del proyecto financiado por el ECO, la Unión Europea y la Cruz Roja Española. La Cruz Roja Colombiana Seccional Córdoba continúa haciendo acciones en articulación con la Alcaldía de Montelíbano, el hospital y la Dirección Local de Salud. Dentro de estas acciones vamos a hacer un cierre con unas unidades móviles de salud en los barrios de Manuel, Villa Brisas del Sur y Villa Cleven. Estos tres barrios, lunes, martes y miércoles, con el fin de proporcionar salud a todas las personas que están en extrema vulnerabilidad y que viven en el marco del conflicto. Las actividades han estado apoyadas por la Unión Europea y la Administración de Montelíbano, quienes han invitado a la comunidad para aprovechar y asistir los puntos donde se realizan las brigadas. De parte de la Alcaldía Municipal, de la Dirección Local de Salud y de la ESE, queremos invitar a todos los niños entre 1 y 10 años a que se vengan a vacunar, a ponerse refuerzo de sarampión y rubiola. También tenemos vacunación regular. El día de hoy, en este punto, tenemos pruebas COVID para las EPS de Sanitas Mutual Ser y Salud Total. Tenemos un punto habilitado para que todas las personas de esta CAPB lleguen a realizárselo.